¿Vas a tomar café linciado? ¿Sí o no? Seguro que sí. ¿O no eres aficionado al café? Tiene que tomar este rico, rico el rico sabárez. Así es. Campañas. ¿Tú te sientes de que eres de una generación exitosa? Pues. Yo creo que no. Siguen, hay hay jóvenes que fueron parejas en aquel tiempo. Ajá. Preparadorianos. Es como que parecen. Sí, que eran novios. Compañeros y compañeras. Compañeras y compañeras. Porque era. Estás hablando de compañeros, de parejas. Hombres y mujeres. El tiempo que no decían salían del clóset, salían del ropero. Todavía no, todavía no. Era clóset, era ropero. No tenía puerta a los clóset. Salían del ropero. No, es que como aquel que llega el tiempo y que lo invitaron a ser juez de un certamen para sacar a Miss Universo, ¿no? Y sale Miss Universo. Era, no, perdón. Miss Italia. Oh, híjole. Dice el cuate, híjole, qué asco. Después al rato sale, mi Francia. A ver, qué asco. Y así, ¿no? Inglaterra, mis viejitos, Israel, Venezuela, Colombia, México. Y qué asco, qué asco. Así se la pasó todo el certamen. Hasta un cuate dice, oiga, usted no salió del clóset. ¿Por qué? Pues está, ve mujeres que dice, qué asco, qué asco. No, sí, qué asco, pero tené en casa. Hasta comparaban y se acordaban. Ahora yo creo que dicen que... Había propinas sin necesidad de... No hacíamos nada, andábamos nomás perdiendo la pura basura. Es que tome en cuenta, eran los años en que el peso ante el dólar estaba a 12.50. Pero había el dinero. Pero aquí nosotros nos salían como en 6.50, ¿verdad? El dólar. Porque eran los sueldos y sobresueldos. Había sobresueldos. Todos los maestros o... Todos los empleados federales. Venían aquí. Entonces se abrió la zona libre y funcionó muy bien. Y aquí no sé qué se le ocurre con... A ver si es que usted tiene la historia ahí, Frut, Alic. Pasar los estados, los poderes del Estado a Mexicali. Porque la ley dice, habla que las capitales deben de estar, ni estar pegados al mar, ni a las fronteras así. Entonces tenía, se suponía que Mexicali estaba más... Retirado, más retirado. En Senada era la cabecera. Así es. Bueno, Ensenada fue capital. Sí, por eso. Era la cabecera. O llegaba a ser capital. Era la cabecera. Y si hubiera llegado Cuenca Díaz, hubiéramos vuelto la capital a Tijuana, ¿eh? Sí. Sí, yo creo. Sí, mira, en Tijuana es una ciudad muy atractiva, ¿verdad? Muy positiva, muy efectiva. Pero todo es muy repetitivo. Es que tienes que... Todos los años lo mismo. Fíjate que sobre la situación económica. Estaba revisando unos expedientes. Y que me encuentro una nota que escribí en septiembre del 2009. Nueve, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Cinco años. Hace cinco años atrás, ¿verdad? Empezaba escribiendo así que las noticias llegan como cuentos de terror. El gobierno de Calderón anuncia que habrá un enérgico plan y estudia el aumento de impuestos como lo son del consumo y medicamentos. Después dice, a lo anterior se agrega lo nada agradable. De acuerdo a la reacción popular, estamos evaluando todas las bases tributarias, incluidos los impuestos al consumo, como el IVA. Hace cinco años. Mejor ahorita rengoce. Ahorita me estoy disfrutando. Es que, mientras no... No, no, me se lo quita Dingo. Ah, sí. Sí. A ver, pues de una vez, porque se lo están entro tarde. Con permiso. Pase, pase. Sí, sí.